fue durante su infancia que mauricio díaz un joven originario de san francisco gotera descubrió uno de sus más grandes sueños que a la fecha está cumpliendo triunfando en la música luego de que en su inquietud buscó los medios en la ciudad para iniciar con su carrera en la ejecución de instrumentos musicales su perseverancia y dedicación lo han llevado a crear su propio grupo musical el proyecto de la iron family nació básicamente cuando en medio de una conversación junto a sarah y ríos ella me hace la plática de que iba a tener eslabón armado para dos conciertos en nor carolina y en virginia el 5 y 6 de febrero entonces pues yo no en un inicio pues mi idea era como de que a mí me gustaba eslabón armado siempre siempre es una de las agrupaciones que más me ha gustado por el baile de la música y tal entonces yo le digo llévame llévame para para poder este si quieres trabajo en boletería o lo que sea y pues normal yo los quiero ver en vivo si quieres no me pague y fue cuando de repente ya me llega con la idea de que sabes que mira tengo este esta tanta cantidad de dinero si quieres abrirle eso es lo que hay y te voy a dar la oportunidad y fue cuando ya dije sabes que nos la va a tomar o sea sin pensarlo ni nada empecé a armar el grupo empezamos a armar repertorio empezamos a hacer este el show que íbamos a presentar ese día y fue donde nació la iron family a pesar de que no todos creyeron en mauricio en sus inicios su deseo de superación lo ayudaron a abrirse espacios aún siendo menor de edad le abrieron puertas en varios grupos musicales salvadoreños los cuales se vio en la obligación de dejar al viajar hasta estados unidos donde formó su grupo iron family con quienes hasta la fecha continúa triunfando en los escenarios al principio fue mucho de que no o sea no puedes cantar no tienes la voz no tienes lo suficiente siempre fueron como muchos comentarios así acerca de eso pero pues yo seguí echándole ganas me acuerdo que me disciplinaba muchísimo de ensayar o sea de ponerle a practicar el canto y mejorar cada vez más y se me viene la oportunidad junto a la sonora perla en el 2000 a finales de 2015 para formar parte de la sonora perla así sucesivamente llegué por medio de audición y así que me refería a la gente a la caballo de plata y quede les les gustó muchísimo este mi color de voz y tal y fue mi primer acercamiento con el regional mexicano sin saber que unos años después iba a tener un proyecto que pues prácticamente era una música mexicana y tal entonces estuve ahí también tuve la oportunidad de formar parte de grupo palma con don josiel sánchez que me dio la oportunidad muchísimas gracias este y así cuando ya estaba a punto de venirme a eeuu también tuve la oportunidad se me llamó para formar parte de grupo cráter este la clase y otras agrupaciones más del país y apenas tenía el este 17 18 años pero ya íbamos abriendo un camino en el área de la música mauricio díaz compone auténticas canciones que ante su inquietud y pasión por la música está logrando sus sueños y está creando colaboraciones como la última con la banda l l hace algunos meses grabó el vídeo que ahora está siendo un total éxito paciencia pero los proyectos de mauricio no terminan apenas inician los grandes éxitos cuando la banda de l l este dio sus inicios fue cuando recién me viene para eeuu y habíamos estado en contacto porque él sabía que yo componía de hecho participé en el último álbum de la l l como compositor y tal participe pero no no sabe no sé no no sé no se nos había dado la oportunidad de participar este en una canción o sea como una canción propia en la que pudiéramos participar los dos y así fue como ya con paciencia dijimos bueno la vamos a hacer y tal le mostré la maqueta porque la canción ya estaba grabada con iron family le mostré la canción a él le gustó y empezamos a hacer el arreglo en su segunda gira por eeuu este mi persona junto a sergio junto a ady carvajal junto a junto a vladi y hicimos ya la canción como como tal así como está el vídeo se grabó dos veces de hecho la producción musical si son veces muchas personas tienen grandes anhelos en la música pero el talento la dedicación el esfuerzo y la humildad los llevan muy lejos como a mauricio díaz quien por el momento es una figura de éxito en el ámbito musical originario de san francisco gotera en morazana pero que está triunfando en norteamérica para sol tv noticias informó jasmine ramos